Me engaño, se me diste Yo te amaba y vivía para ti Que me querías, no era verdad Que me amaba, solo para jugar Ay, qué triste vida Y solo me queda llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Que la mujer quita Y conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Y solo me queda llorar Y conmigo quiso jugar Y conmigo quiso jugar A mí me tocó llorar A mí me tocó llorar A mí me tocó llorar Que la mujer quita Y conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Y solo me queda llorar Y conmigo quiso jugar A mí me tocó llorar 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 Gracias.